Max Verstappen volvió a demostrar quién manda en la Fórmula 1 de 2023 y se quedó con una pole position arrasadora en el Gran Premio de Japón. El piloto neerlandés volvió a la acción después de un complicado fin de semana en el pasado Gran Premio de Singapur y se quedó con la pole position por más de medio segundo por encima del australiano Oscar Piatri. La Fórmula 1 clasificó en Suzuka y tuvimos accidentes, rendimientos sorpresivos y pilotos que han estado lejos de las expectativas que se tenían sobre ellos. Este es el resumen de la clasificación del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Japón, la cita histórica que se disputa todos los años en el Gran Premio de Suzuka, con la premisa de tener una realidad completamente distinta a lo vivido en Singapur hace apenas una semana. Las características particulares del circuito de Suzuka, completamente distintas a lo que se ha visto a lo largo de la temporada, prometían ver más otros rendimientos a comparación de competencias anteriores y hemos visto equipos que se han mostrado protagonistas y otros que han quedado relegados con respecto a lo sucedido en anteriores competencias. Este fin de semana, por ejemplo, hemos visto el retorno estelar de Red Bull tras el complicado Gran Premio de Singapur de la semana pasada. Tras vivir una fecha donde estuvieron prácticamente lejos de los puestos de punta y desaparecidos de toda pelea competitiva, Red Bull volvió a la acción y se quedó con una pole arrolladora de Max Verstappen. El piloto neerlandés lideró todas las sesiones de la clasificación, no se inmutó ante las complicaciones en pista y al finalizar la Q3 se quedó con una diferencia de más de medio segundo con respecto a Oscar Piastri, su escolta inmediato en la clasificación. Hablando justamente del piloto australiano, fue quien encabezó la buena performance de McLaren. El equipo británico reafirma el buen momento que está viviendo y quedó con sus dos pilotos, Oscar Piastri y Leandro Norris, en segunda y tercera posición respectivamente. La buena clasificación obtenida por los pilotos de la escudería británica hace pensar que son candidatos, tal vez no a la victoria, ya que el rendimiento de Verstappen es absolutamente superlativo, pero por lo menos a lograr podio y lograr una buena cantidad de puntos que beneficien al equipo de cara al Mundial de Constructores. En la clasificación también hubo lugar para los accidentes, ya que Logan Sargent en la Q1 salió de pista y chocó contra las barreras de protección causando una bandera roja. El piloto estadounidense volvió a accidentarse en clasificación, causó daños nuevamente a Williams y cada vez su posición en el equipo está más comprometida. Recordemos que el estadounidense no solo no tiene contrato para la próxima temporada, sino que ahora sale un rival que está amenazando su continuidad en Fórmula 1. Este es el brasileño Felipe Drugovic, quien en la semana realizó pruebas con Williams, convenció al equipo y actualmente se posiciona como candidato para reemplazar al estadounidense, de cara a la próxima temporada. Si bien esto resulta una amenaza para Sargent, el piloto estadounidense busca seguir mejorando, pero la suerte no le está favoreciendo en clasificación. Ya se accidentó en Países Bajos y también se accidentó hoy en Suzuka, causando una bandera roja que interrumpió la sesión cuando se estaba disputando la Q1. También es para destacar la sorpresa que ha generado Alfa Tauri, ya que en su gran premio local y luego de anunciar la renovación de Yuki Zunoda y Daniel Richardo para ser pilotos del equipo en 2024, experimentaron una clasificación atípica, pero en el buen sentido, ya que ambos coches pasaron la Q1 y se mostraron muy competitivos, llegando incluso a estar dentro del top 5. Liam Lawson cayó en Q2, mientras que Yuki Zunoda pudo avanzar a la Q3, y pese a no tener posibilidades de pelear por la pole position, logró un buen resultado de cara a la carrera de mañana y pudo contentar al público japonés en un fin de semana donde no solo ocupa piloto de local, sino también anunció la renovación de su contrato con Alfa Tauri. Quienes estuvieron lejos del rendimiento que habían mostrado en Singapur y se muestran ampliamente contrastados por esta situación, fue Ferrari. La escudería italiana que viene de ganar y dominar en el gran premio pasado, en este fin de semana, si bien han logrado un buen resultado y han podido avanzar a Q3 y se han mantenido en los primeros puestos, estuvieron lejos de Red Bull y especialmente de McLaren, el equipo con quien a día de hoy compiten directamente. Con Charles Leclerc en la cuarta posición y el ganador del gran premio pasado, Carlos Sainz, en sexto lugar, la escudería italiana se muestra lejos del rendimiento que se espera y probablemente tengan un gran premio muy complicado, ya que deberán lidiar desde atrás y resistir al Mercedes de Lewis Hamilton y a los dos McLaren para poder avanzar. Este rendimiento se muestra visiblemente más inferior al visto en Singapur, pero aún así la premisa es de un buen andar en Suzuka y Ferrari se encuentra en línea ascendente. El rendimiento del equipo evidentemente ha mejorado y hay expectativas de cara a un buen cierre de la temporada 2023 de Fórmula 1. La clasificación del gran premio de Japón de Fórmula 1 significa una especie de vuelta a la normalidad para la categoría, ya que volvimos a ver al equipo de siempre dominando con un Max Verstappen arrollador que se quedó con una pole position con una diferencia abrumadora con respecto a sus rivales y lo pone como gran candidato de cara a la carrera de este domingo en la madrugada. A su vez, hemos de destacar el buen rendimiento que ha tenido McLaren, la sorpresiva aparición del Fatauri, el buen rendimiento que ha mostrado Mercedes, la complicada clasificación de Fernando Alonso y la lejanía de Ferrari con respecto a la carrera pasada, pero la reafirmación a su vez del buen momento que vive la escudería. Si bien el ganador parece ser que no sale de Max Verstappen, todo indica que el piloto neerlandés podrá ser el ganador del gran premio de mañana, no olvidemos que esto es la Fórmula 1. Todo puede pasar y no solo el neerlandés es candidato a ganar, sino que también los pilotos de McLaren se posicionan como candidatos gracias a su buen rendimiento. Lewis Hamilton va con la ambición de volver a la victoria en Suzuka y Ferrari quiere recuperar lo visto en Singapur y lograr una nueva victoria en Fórmula 1. ¿Podrá ser posible o veremos nuevamente a Max Verstappen dominando en carrera como había sucedido a lo largo de toda la temporada? Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español para estar siempre informado y siempre atento a lo que publicamos en nuestro canal de YouTube. Asimismo, te invito a que sigas nuestras redes sociales y visites nuestro sitio web para estar siempre informado con lo mejor del automovilismo y motociclismo internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!